Recuerden que estamos tratando las enfermedades infectocontagiosas después de una tormenta. Continuamos con la doctora Hilda Herrera, la cual es internista nefróloga y labora en el Centro Médico Vista del Jaldín. Sus teléfonos son 809-563-9923. La doctora Herrera va a comentar sobre las enfermedades infectocontagiosas más frecuentes después de una tormenta. Pues bien, gracias. Como decía la doctora Mateo, después de una tormenta como la que acabamos de pasar, lo más frecuente son una serie de enfermedades como son el dengue, la leptospirosis, la malaria o paludismo. También se presenta el cólera, la meningococcemia. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos estar atentos porque, por ejemplo, es muy frecuente el dengue. Este es producido por los mosquitos. Es el mosquito Aedes aegypti y esta es una enfermedad febril que se presenta de forma súbita. Es muy frecuente presentar cefalea con dolor retroorbitario. Va a haber mialgias, altralgias, esto es, dolores en los músculos, en las articulaciones y dolor a nivel lumbar. Es muy frecuente que se presente una erupción en la piel. Esto se presenta generalmente luego de la segunda etapa. Por ejemplo, hay un periodo de incubación que va desde 2 a 15 días, pero es más frecuente a los 5 u 8 días. Entonces, se presenta una fiebre de elevada temperatura, como son, llegan hasta los 40 grados centígrados. Y esto va a durar conjuntamente con la sintomatología desde 48 horas hasta 96 horas. Luego de este periodo, entonces, viene una fase de desfervescencia, donde la fiebre disminuye. Entonces, el paciente lo que va a presentar es escalofríos. Luego que pasa esta fase de los escalofríos, la fiebre vuelve y sube, pero ya ese pico no va a ser tan alto como de inicio, por lo que se le llama la fiebre en silla de montar. También es frecuente luego, el dengue generalmente es benigno, pero ocurren complicaciones. Cuando ya se presenta la fase hemorrágica, esta que generalmente se presenta en niños menores de un año, aquí los niños van a presentar también la fiebre. Va a ser también una forma súbita y generalmente van a presentar faringitis y se van a quejar de dolor abdominal. En este caso, cuando ya se torna hemorrágico, vamos a tener, el paciente va a tener manifestaciones hemorrágicas, como son las equímosis, las petequias. Ustedes van a ver cómo estos pacientes presentan una erupción parecida a las picaduras de los mosquitos y luego se van haciendo más grandes, se presentan las equímosis como si se hubiesen dado golpe. Entonces, ¿qué debemos hacer? Estos pacientes deben ir inmediatamente cuando comienza la fiebre. Usted ve que un paciente tiene fiebre, que no cede, ya tiene dos días con fiebre y usted no le ve la causa. Usted tiene que llevar ese niño al médico, cualquier adulto también, que en este momento se le presente fiebre. Hay que hacerle un hemograma y dependiendo de todas las demás cosas a la evaluación, pues claro, se van a seguir haciendo los otros análisis. Como les decía, cuando se presenta ya de forma hemorrágica, esto es un caso grave, donde tenemos que tener un control estricto porque si no se hace, luego vienen las consecuencias fatales, porque hay de 6 a 30% de mortalidad cuando es hemorrágico. Señores, vamos a ir a una pausa y en un momentito vamos a continuar con el segmento salud de su programa Conexión Tecnológica. La Secretaría de Estado de Salud Pública recomienda a la población tomar medidas preventivas para evitar el brote de enfermedades tras el paso por el país de la tormenta anual. Es necesario reservar la mayor cantidad de agua potable posible, recipientes limpios y debidamente tapados, la cual deberá ser hervida durante un minuto después que haga burbujas. En caso de que el agua no se pueda hervir, se deberá añadir 5 gotas de cloro líquido a cada galón de agua almacenado para consumo humano y esperar 45 minutos antes de ser ingerida. Para un tanque de 55 galones, se debe añadir una cucharadita de cloro granulado, mientras que para una cisterna de mil galones, la medida será de una cuchara sopera. En caso de que el agua esté turbia, se debe dejar reposar un rato y luego colarla con un paño limpio y luego añadirle la cantidad de cloro requerido. Para el consumo de hortalizas, se recomienda sumergirlas en un recipiente con agua y agregarle 15 gotas de cloro y luego consumirlas. En el caso de la higiene en el hogar, de baños, letrinas, cocinas y piso, se debe hacer con una solución de cloro líquido y añadirla a una cubeta de agua. Esta solución solo debe usarse en la parte exterior. Es recomendable consumir los alimentos cocidos dentro de las siguientes 4 horas de su preparación para evitar que se contaminen. También, tras el paso de un fenómeno natural, la población debe evitar almacenar alimentos preparados. En el caso de los alimentos enlatados, se debe evitar consumirlos en latas que estén chocadas, oxidadas y abombadas y fijarse que no tengan una fecha vencida. Para los niños menores de 6 meses, se debe mantener la lactancia materna y evitar el uso de liberones, aunque el infante esté afectado de diarreas u otras enfermedades. En cuanto a los desperdicios en los hogares, las autoridades de salud recomiendan a las amas de casa que coloquen los mismos en fundas plásticas debidamente cerradas y colocarlas en las aceras. Nunca tirarlas sueltas para evitar el brote de mosca, mosquitos, ratones y otros insectos que producen enfermedades infecciosas. En los casos que se carezcan de fundas plásticas, se recomienda colocar la basura doméstica en un tanque con tapa. Los árboles que han sido derribados por los vientos de la tormenta deberán ser cortados y colocados en las aceras para que no obstaculicen el paso del agua por las aceras. Recomendaciones de la Secretaría de Estado de Salud Pública, CESPAS y... Radio Educativa Dominicana Red FM Desde el descubrimiento de la energía atómica hasta la investigación de la luz láser cuyas ondas perfectamente concentradas han producido grandes beneficios en la tecnología moderna Así es Conexión Tecnológica Su contacto con el mundo de la ciencia y la tecnología muncías City Library María CESPAS V disposición de las técnicas de la tecnología Ciencias de grip-es